Hola, hola chavolotes y bienvenidos a un vídeo de Construction Simulator, donde vamos a ver qué es lo que me ha parecido este juego. Las primeras 12 horas, menuda viciada, me he pegado. Yo ya sabía que no íbamos a pegar viciada. Tenía miedo por si el juego iba a ser un fail, como por ejemplo Last Control Simulator o el de Angler, entre otros títulos que últimamente van saliendo mal y era bastante negativo y bastante pesimista con el Construction también, porque digo, ya verás como hay algo que sale mal, pues bueno, todo lo contrario, la verdad es que está bastante bien. Voy a subir aquí a YouTube el gameplay que hemos hecho de las 12 horas, lo voy a subir en episodios de unos 40 minutos más o menos, para que veáis los inicios y cómo vamos haciendo las misiones. La verdad es que está bastante guapo, tiene sus cosillas, algunas cosas aprenderéis en el gameplay, o sea, si lo veis antes de jugar no es que os haga un spoil muy muy grande, pero sí que hay algunas cosillas que no están bien explicadas, da lugar a error y seguramente os ahorréis tiempo, ¿vale? Si veis los vídeos. Lo primero de todo es, bueno, deciros que en Instangami tenéis la reserva del juego por 27€, si os gustó el Constitución Simulator 2015, pillarlo si podéis porque merece la pena, está bastante bien gráficamente, tienes el ciclo de día y noche, las misiones están para mí mejor que en el 2015, tema de la interfaz con el menú radial también mejora bastante, hay algunas cosas con el movimiento del personaje y al girar la cámara que no me llega a convencer en primera persona en el camión y tampoco hay una cámara con un trailer en tercera persona que tampoco está muy bien. Pero bueno, os dejo el link abajo en la descripción del Constitución Simulator en Instangami pues si lo queréis pillar. Os recuerdo que entre los suscriptores, al darme, ellos han mandado a mí una key para hacer la preview, pues bueno, pues la key que compré yo y la tengo reservada, pues esa key la voy a sortear entre los suscriptores de Twitch, el mismo día en cuanto me den la key Instant Gaming, la sorteo, ¿vale? Lo haré por Twitch seguramente, haremos el sorteo por ahí, ya lo anunciaré por Twitter y por el disco para que la gente lo sepa, ¿de acuerdo? Vamos para aquí, para el juego, porque hay muchas cosas que en un vídeo anterior que os hablé del Constitución Simulator, pues hay aquí muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ajustes, no he jugado con el volante, pero sí que está lo que será la botonera del volante, los que tengáis el G29, ya sabéis que yo es que el volante lo tengo roto, pero sí que se puede jugar con mando, el volante me imagino que también, no creo que tenga un forfeit back, me imagino que será un estilo como el Farming Simulator. En tema de vídeo, pues no, pues admite las resoluciones, la verdad que se va bastante bien, se puede ajustar muchísimas cosas en el juego, temas de sonido y de lo mismo, el juego está en español, pero las voces están en inglés, pero bueno, tampoco hay mucho diálogo, no está mal traducido, no está mal traducido, aunque hay algunas cosillas, que bueno, y cuando le damos a iniciar partida, bueno, pues es el personaje que tengo yo 10 horas jugadas, que no es la paliza que me he metido, pero tan ricamente, y la verdad es que me he quedado con ganas, lo que pasa es que, bueno, pues oye, ya quería cortar, que llevábamos casi 12 horas de directo y tampoco era plan. Cuando le damos a crear un perfil, bueno, pues tenemos las distintas apariencias, cuando hacéis la reserva, podéis ponerle un casco con algunas pegatinas y tal, yo eso todavía no lo tengo, no sé si lo darán a la salida o no, o por ser la versión preview, pues no lo tienes, pero bueno, que sepáis que más o menos, tampoco que se pueda personalizar mucho el personaje, ¿sabes? Aquí la vamos a aceptar, aquí puedes poner el color del casco, una pegatina, por si quieres ponerle las orejeras, las gafas, también tienes aquí algunas gafas para ponerle, eso luego lo puedes cambiar, el nombre del jugador, ponerle el que queráis, no pongáis algo ofensivo, evidentemente, y aquí cuando comenzamos, te puedes meter en una partida multijugador, pero yo os aconsejaría que hicierais el tutorial del principio, venimos aquí, comenzar tu partida, crearíamos una empresa, y esto es una de las novedades, que no se sabía al principio, que eran dos mapas, bueno, pues yo he empezado en Europa, la serie que vais a ver a partir de, pues no sé, esta noche o mañana, seguramente os suba un episodio al día de unos 40 minutillos, como he dicho antes, y tenéis aquí Europa y Estados Unidos, yo he pillado Europa, Estados Unidos tiene buena pinta, el mapa, parecía pequeño, os voy a enseñar ahora el mapa, aquí tenéis el mapa que a priori, pues puede parecer pequeño, de hecho yo cuando empecé a jugar, me ha parecido, uy que mapa más pequeño, pero bueno, hay dos, a lo mejor meten algún DLC más, pero créanme que es bastante, bastante grande, hasta el punto en el que yo voy a la obra, y a por grava, y a por los materiales y todo, con el viaje rápido, por así decirlo, ¿sabes? No conduzco ni nada, porque la verdad es que es, las distancias son bastante largas, tenéis gasolineras, hay reparación, tenéis varios sitios que lo vais a tener que descubrir vosotros, ¿vale? Yo os recomendaría que os diréis una vueltecilla, temas de trabajo, ¿vale? Vamos a empezar con los trabajos, ¿vale? Están los contratos, que esto es como en el 2015, en el Constitución del 2015, que había los trabajos normales, pero ya de primeras tenemos los trabajos especiales, que esto, ¿os acordáis que te los iban dando poco a poco, por así decirlo? Entonces, tenemos como varios proyectos, por así decirlo, bueno, pues aquí quiere construir un hotel, que es el que estoy haciendo yo, por ejemplo, entonces tienes que hacer la carretera al hotel, luego tienes que hacer el hotel en sí, que es donde estoy yo ahora, luego quiere hacer, pues, una playa, un paseo para la playa, luego quiere hacer una plaza y luego quiere hacer un puente, ¿no? Entonces, una vez completemos todos estos trabajos, a ver si lo pongo por aquí, ofertas, trabajo especial, una vez que completemos todos los trabajos, vendría lo que sería el trabajo final, que es, bueno, todos los que nos han ofrecido esos tipos de trabajo, que es el modo historia, por así decirlo, haríamos algo grande, que sería como un castillo, que esto, bueno, tiene pinta de tardar un montón, la verdad es que las misiones respecto al 2015 son bastante más consecutivas, haces misiones, por ejemplo, cuando empiezas en el tutorial, no voy a hacer mucho spoil, pero haces misiones que luego vuelves a ir allí o ves cosas que dices, uy, esto seguro que lo tengo que venir a reparar luego en alguna misión secundaria, pues sí, efectivamente tienes que volver ahí a esa zona, las misiones están un poquito mejor trabajadas, el tema de la tienda y de la cantidad de vehículos que hay, que esto me lo comentáis muchísimo, bueno, pues esto creo que es en perfil manual, nos venimos aquí a los vehículos, y aquí tenéis todas las maquinarias, los tipos de maquinaria, ¿vale? que es apisonado de rodillo, bomba de hormigón, que eso estaba en la anterior, la plataforma con gurua que también estaba, el volquete, caretillas, excavadora, gurua, gurua, hormigonera, motoniveladora, la pala, asfalto, que eso está guapísimo, lo del asfalto está muy bien, fijaros la cantidad de variantes que hay, ¿vale? Aquí tenéis todos los lugares, los personajes, ¿vale? Porque todos te van a ir saliendo a lo largo del modo de historia, ¿no? Este, por ejemplo, es el del hotel, que es el típico inversor que te trata fatal, y bueno, ¿qué más cositas? Lo de la tienda, ahora sí lo vamos a ver más detenidamente, vamos a entrar en la tienda, se puede ordenar por fabricante, tenéis marcas europeas, tenéis Mann, Scania y Duff, me parece que son las que están, luego las americanas, bueno, MAC, Kenworth también, marcas chulísimas de títulos anteriores también, como lo de las gurúas, podéis ordenarlo con los tipos, ¿no? Camiones de plataforma, lo que hemos visto antes, bueno, por eso lo tendréis aquí todo puesto, la retroexcavadora, que esta, salís al principio con un camioncito con la plataforma y la gurúas, y la retroexcavadora esta, hay una camionetilla de estas también, como la del Farming Simulator, que viene bien para explorar, lo que sería para desbloquear los puntos, pero que podéis ir con el camion también, infinidad de camiones, creo que en una de las noticias, dijeron que iban a estar todos los DLCs aquí metidos ya en un principio, aunque quizás con lo que está haciendo Volvo, que ya sabéis que se está metiendo, bueno, pues Volvo se ha puesto con el Eurotus Simulator 2 y el American Truck, Volvo también está metido con el Farming Simulator, pues a lo mejor se viene para aquí también Volvo, y a lo mejor puede ser que meta en un DLC, de momento no se sabe nada, primero que lancen el juego, y luego ya más adelante iremos viendo, pero fijaros la cantidad de maquinarias que hay, o sea, fijaros la cantidad de maquinarias que tenéis, perforadora, lo del asfalto que está guapísimo, las gurúas, bueno, bastante chulo, así que, bueno, pues, de momento las opiniones son, pues un juegazo, luego está el ciclo día y noche, fijaros que noche más guapa que se vea en la vía láctea ahí, ya me gustaría a mí que el Eurotus Simulator 2 tuviera, pues, un Skybox así de guapo, ¿vale? aunque se nota que es una foto, pero bueno, pues está chulo con tantas estrellas, y luego en el mapa, ahí, bueno, pues, coleccionables como este que tenéis aquí, por ejemplo, y lo vais recolectando, ¿vale? esto también estaba en el Farming Simulator, y bueno, pues yo que sé, no quiero haceros mucho spoil, el que quiera ver si lo que me peleáis, bueno, pues, seguramente esta noche ya los tengamos, la verdad es que el juego pinta bastante guapo, poquitos bugs, poquitas cosas negativas a destacar, no es como en otros títulos que, que se te cae el alma al suelo, aquí me ha dado muy buenas sensaciones, no sabría deciros todavía si, las misiones van a ser repetitivas o no, de momento, yo me lo estoy pasando pipa, con las misiones, la verdad es que está bastante guapa, sobre todo, esta es del modo historia, no estoy haciendo ninguna secundaria, me he metido aquí, de golpe, a hacer el hotel, el tema del online, el tema del online, lo tenemos aquí, a ver, el tema del online es hasta 4 jugadores, lo veis, lo tenéis aquí, jugadores máximos 4, está en la región del servidor, que esto, no sé si se podrá cambiar, en los parámetros de Steam, tendría que mirarlo ya, pero no puedes crear una partida con contraseña, una vez que creas el equipo, o sea, lo que sería, una vez que creas la empresa, me imagino que cuando acabes el modo historia, te da la opción de pasarte, si estás en el mapa de Europa, a América, viceversa también, eso ya lo iré viendo más adelante, y ya os iré comentando, pero la verdad es que, las primeras impresiones, son bastante buenas, en cuanto a si merece la pena, el juego o no, pues, yo, si has jugado el Constitutional, 15, 2015, y te ha gustado, yo te diría que sí, que merece la pena, aunque, ya sabéis que, cuando empiezan los juegos, a jugar, siempre te causan buenas sensaciones, pero, hay que echarle más ratillo, así que, de momento, pues sí, todo perfecto, todo muy chulo, así que, os invito a ver, los gameplays, que vais a subir aquí a YouTube, en Twitch, voy a estar seguramente, streameándolo, casi todas las tardes, así que os podéis pasar por ahí también, por si tenéis alguna duda, o cualquier cosilla, de todas maneras, lo podéis poner ahí abajo, en los dos comentarios, nos vemos en otro vídeo, chao.